Son mis hijos de un debiurdo que tiende a burlarse Aquejados de una doble enfermedad Considera este gesto por mi parte Como un acto de sincera amabilidad Y si esta noche has optado por abandonarme Lo mejor será que no mires más a ti atrás El tiempo no existe Dejemos que la vida nos ofrezca más De lo que ayer pudimos desear Pues en la expectativa está la última Un ratón que nos empuja a caminar A caminar, a caminar, a caminar A caminar, a caminar Como el barco que sigue a flote y puede hundirse Sorteamos la incertidumbre con sagatidad Y si esta noche has optado por envenenarme Lo mejor será que no mires más a ti atrás El tiempo no existe Dejemos que la vida nos ofrezca más De lo que ayer pudimos desear Pues en la expectativa está la última Un ratón que nos empuja a caminar Si vas a entrar, promete estar en el lugar correcto Bajo este mar encontrarás el ideal perfecto Perfecto Dejemos que la vida nos ofrezca más De lo que ayer pudimos desear De lo que ayer pudimos desear Si vas a entrar, a caminar Pues en la expectativa está la última Un ratón que nos empuja a caminar El tiempo no existe No, no existe Sred datán No, no existe Sred datán No, no existe Sred datán No